Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Patricia Moraes, la Coordinadora de Fondos y Eventos de la Red Interamericana de Educación Docente, una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos. Me complace darles la bienvenida a este webinar de la serie de webinars COVID-19 enseñando STEM en cuarentena. Antes de seguir, quisiera brevemente presentar la RIED a aquellos que aún no nos conozcan. La RIED tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación docente en las Américas. Para eso, ofrecemos fondos y actividades para líderes educativos con el objetivo de solucionar problemas de políticas y prácticas relacionadas a la educación docente en STEM, donde STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para eso, ofrecemos fondos y actividades para líderes educativos con el objetivo de solucionar problemas de políticas y prácticas relacionadas a la educación docente. Para aprender más sobre nosotros y cómo involucrarse, visítenos en nuestro sitio web. La ubicación estará al final de esta presentación. Presentados por docentes fellow y participantes de los equipos de proyectos de la RIED, así como los otros que apoyan a la RIED, esta serie de webinars tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de docentes durante estos tiempos de cuarentena. Para unirse en futuros webinars, visiten nuestra página web, que otra vez se mostrará al final de esta presentación. Esta tarde nos complace tener una presentación del docente César Martín Agurto Castillo, de la institución educativa Prae Martín de Porres. La presentación durará aproximadamente una hora y durante la presentación pueden hacer preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas del webinar. Al final de la presentación se contestará a un número selecto de preguntas. Este webinar se grabará en video y tanto la grabación como las diapositivas se vincularán a la página web. También queremos expresar nuestra gratitud al portal educativo de las Américas, que nos está apoyando en este momento con la transmisión de esta presentación en vivo a través de su página web y a nuestro donante, la misión de los Estados Unidos ante la OEA. Por favor, no olviden de contestar a la pequeña encuesta al final de esta presentación que nos ayudará a determinar webinars futuros. Muchas gracias por su presencia y ahora paso la palabra a César. Muy bien, muchas gracias Patricia, muchas gracias Rebeca y muchas gracias Pilar por la presentación. Bien, estimados asistentes virtuales, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a escuchar este importante tema denominado Retos a superar en la educación a distancia ofrecido por la Red Interamericana de Educación Docente de la OEA. En realidad son muchos los retos a superar en esta nueva revolución del aprendizaje a distancia. Antes quería compartir una frase de Charles Darwin. No son las especies que perduran, no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que pueden adaptarse al cambio. Y esto tiene que ver con el contexto de la educación a distancia, no solo de hoy, sino de todas las generaciones donde se ha venido implementando el cambio. El romper el paradigma, el pasar de lo tradicional a lo no tradicional. Esa situación que nos reta todos los días a querer aprender a manejar una nueva herramienta digital. Eso que nos impulsa a transitar, a seguir superándonos, a la cuestión de ir adaptándonos al cambio, que es lo que nos hace más fuertes y más constantes. Esto tiene que ver con el transcurrir de la historia, donde se puso en práctica una nueva modalidad como lo es la educación a distancia. Estamos hablando ya de los años 1800, cuando a través de la correspondencia empezó la educación a distancia, con el envío de cartas, las cuales contenían ciertas recomendaciones, ciertas instrucciones para que la gente pudiera desarrollar algún tipo de habilidad. Posteriormente pasamos a los años 1900, donde aparecen las universidades abiertas. Fue Inglaterra donde aparece la primera universidad y vienen creándose hasta los años 60, y cada vez más para dar solución a la educación a distancia. Luego pasamos a una tercera etapa, ya por los años 80, donde la televisión era el medio más esencial para la enseñanza, donde se impartía de manera abierta a todos los televidentes. Luego vamos, pues, camino a los años 90, donde en ese año ya el internet se empieza a democratizar cada vez más. Viene el uso de las portátiles y esto nos lleva, pues, rumbo a una quinta generación, que es la generación de la educación online y cada vez, pues, con una situación más constante, con un aceleramiento más rápido. Lo que se nota, se está notando ya que la educación a distancia cada vez, pues, se torna más rica. Uno de los grandes retos que se presenta en la actualidad es que el alumno, el alumno con el acompañamiento del docente pueda desarrollar habilidades para el autoaprendizaje y que éste asuma compromisos, ¿no? Compromisos que le van a servir para su quehacer educativo. Luego tenemos un otro gran reto que también es muy interesante, muy importante, es de mantener activa la capacidad del estudiante y de buscar soluciones a los problemas que a ellos, a los estudiantes, pues, se le van a presentar en el día a día. A pocas semanas, pues, de dar inicio el año escolar, nadie esperaba que en Perú y demás países del mundo tuviésemos la necesidad de permanecer en aislamiento social y que la asistencia, pues, a las escuelas, a los institutos y universidades quedara suspendida. Sin embargo, en esta tragedia en la cual vivimos, garantizar la continuidad de las actividades académicas representa un gran reto que debemos afrontar y superar para el bien de los más jóvenes y el futuro del país. Vamos a compartir aquí... Bueno, esta es una primera diapo, ¿no?, en la que estamos desarrollando este importante tema, ¿no?, de retos a superar en la educación a distancia. Acá estamos observando, pues, en sí la frase, ¿no?, de que hemos compartido hace un momento de Charles Darwin. Acá estamos notando cuando hemos comentado acerca que a través del envío de las cartas, ¿no?, empieza la educación a distancia. Luego, que en los años 80, ¿no?, el televisor era el instrumento esencial para brindar enseñanza. Y ahora, pues, lo que estamos mencionando, ¿no?, que uno de los grandes retos de la educación virtual es lograr que el estudiante, con acompañamiento al docente, desarrolle habilidades para el autoaprendizaje. Y otro también de los grandes retos es mantener activa la capacidad del alumno de buscar soluciones. Perdón, César, perdón por la interrupción. Tal vez quieres expandir, ponerlo en modo de presentación para que llene la pantalla. Sí, sí, a ver, para que se pueda notar mejor. Sí, Rebeca. Bueno, no sé si quiere ponerlo en el modo de presentación, porque en el momento estamos viendo todas las diapositivas al lado. Sí, a ver, en modo de presentación, ¿tú lo puedes manejar? No, es algo que tienes que hacer que está abajo, si vas abajo. A ver, voy a dejar de compartir. Nuevamente le doy compartir. Sí, hay una opción en la parte de abajo de la aplicación. Ah, ya paro. Sí, César está en la parte de abajo, mano derecha. Y se ve como una... Ahí está. No, aún no. Tienes que ir abajo. Hay una selección que tienes que hacer en el menú de abajo. No, sigue compartiendo, por favor. Pilar, no sé si puedes ayudar mejor. Ya. Oja, aquí estoy. Mira, Jorge, allá abajo, casi donde tienes los mensajes del sonido, ahí debes de tener el control de cómo hacer la diapositiva. Sí, al final de tu pantalla, en la parte de abajo. Solo tienes que darle clic, porque creo que ya vi. En ese ícono. Ahí está, ahí está. Muy bien. Perfecto. Todos están trabajando de ayudar en el chat también. Tienes que darle clic en ese símbolo. Ahí. Ahí. Ahí, ahí estuvo, ¿no? Ahí, ya está bien. Muy bien. Bien, ya, muchas gracias. Entonces, ahí estamos ya viéndonos de... Estábamos indicando, ¿no? Que otro de los grandes retos es, pues, garantizar la continuidad de las actividades académicas. Ahorita, en este nuevo contexto en el que estamos, ¿no? En la educación virtual, pues, el rol del profesor contempla la planificación y el acompañamiento al proceso de aprendizaje del alumno para garantizar que se cumplan los objetivos de tal o cual asignatura. En este sentido, el profesor ha de ser capaz de facilitar y favorecer el uso de ecosistemas de medios en el que se desenvuelve, pues, el estudiante, como, llámese, las redes sociales y los entornos colaborativos digitales. Aprovechar estas plataformas interactivas y las actividades en red con una finalidad educativa, pues, puede ser una estrategia muy acertada si se sabe manejar. Se han desarrollado y ofrecido soluciones individuales en todos los países, dando lugar a una propuesta educativa alternativa a través de la generación de nuevos entornos de aprendizaje para los docentes y estudiantes. Aunque se trate de una crisis global y transversal, el sistema educativo está tratando de resolver los problemas por sí mismo. La labor del docente ha sido clave durante esta crisis del COVID. Los maestros han logrado adaptarse rápidamente, satisfaciendo, en algunos casos, las necesidades de sus estudiantes, claro, ante un futuro, pues, que se presenta incierto. La pandemia del COVID-19 también ha mostrado que el mundo de la educación está lleno de innovaciones inspiradoras que luchan por difundirse a diario con el fin de llegar a su público objetivo, padres, alumnos y docentes. La crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 ha exigido dar un giro en este sistema educativo y apostar con fuerza por la enseñanza remota. Esto implica un mayor compromiso por parte del gobierno, directores de los centros educativos, alumnos y claramente los docentes. En muy poco tiempo nos hemos visto urgidos a buscar soluciones para continuar con nuestra labor docente. Y al igual, pues, que en otros países la hemos encontrado en tecnologías de información que permiten clases de manera virtual y suplir de alguna u otra forma la labor en las aulas. La cantidad de herramientas disponibles es importante en la actualidad. Por mencionar algunas, tenemos a Zoom, Microsoft, Cahoo, Google Classroom, donde la popularidad de estas se ha incrementado en las últimas semanas. Tenemos ya un reporte de Zoom en la cual manifiesta que ya más de 10.000 instituciones académicas a nivel mundial han optado por su solución y que Google Classroom supera ya los 50 millones de descargas. Pero estas herramientas, estas herramientas por sí solas no solucionan nuestro problema. La educación online implica un conjunto de desafíos no tecnológicos a superar. En primer lugar, esta gran oferta implica evaluar qué herramientas son las más adecuadas para impartir nuestras clases. Luego, los profesores debemos pues a utilizarlas correctamente y adaptar nuestras clases y la forma en que éstas serán impartidas para lograr los objetivos de formación buscados en nuestros estudiantes. Además, debemos diseñar nuevas formas de evaluación. Estos desafíos, dada la realidad peruana y a nivel mundial, deben tomar muy en consideración las limitaciones tecnológicas que afectan a nuestros estudiantes. Debemos tener en cuenta que no todos tienen los recursos necesarios, una computadora o una conexión a internet adecuadas. Finalmente, considerando a los más pequeños que estos requieren, sin duda alguna, del acompañamiento de los padres y de usar también los recursos proveídos por sus profesores o para supervisar también su uso de una computadora con acceso a internet. Realmente, el número de niños, jóvenes y adultos cuya educación se ha visto interrumpida o perturbada debido al COVID es histórico. Sin embargo, la educación debe continuar. Los sistemas educativos deben afrontar el reto de garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, guiándose por el compromiso asumido con el OEDS-4 y la Agenda de Educación 2030. Esta crisis nos ha llevado a utilizar la educación online como una alternativa para continuar con nuestra labor docente. Si bien el escenario, pues, no es ideal y el aprendizaje de profesores, alumnos y padres de familia se va dando día a día, debemos considerar que dicho aprendizaje y la experiencia ganada como herramientas muy valiosas para complementar y fortalecer nuestro sistema educativo. La educación virtual es un fenómeno que se ha popularizado en la última década y que en las últimas semanas ha recibido un impulso extraordinario por la situación que se está viviendo en el mundo. La expansión del COVID ha obligado a todo el sistema educativo a implementar las estrategias del modelo virtual. Sin embargo, es importante destacar que el solo uso de la tecnología para realizar clases a distancia no supone haber migrado a un modelo de educación virtual. En esta línea, es importante revisar en qué contexto se desarrolla el modelo de la educación virtual. En primer lugar, hay que destacar que actualmente nos movemos en una cultura de convergencia, donde los alumnos acceden a los contenidos desde muy diversos dispositivos y prestan atención en función del valor que le encuentran a lo que consumen. No hay hora ni lugar específico para el consumo de contenido, pero esto lo determinan ellos en función de sus condiciones personales. En segundo lugar, la educación virtual se sustenta en la cultura del compartir. El alumno tiene a su disposición en el entorno digital infinidad de recursos libres para aprender, desde, por ejemplo, clases por videoconferencias hasta un software interactivo. En esta dinámica, en esta dinámica, el alumno asume que el contenido que recibirá en sus clases en línea se rige por los mismos principios. O sea que si está en red, es libre y puede usarlo y compartirlo libremente. Y en tercer lugar, la educación virtual se afianza en un contexto en el que se entiende que el papel de la educación no es solamente dar información, sino desarrollar habilidades y competencias. Así, en la mente del alumno, asistir a una clase donde le repiten información que puede ver de modo más entretenido en un video interactivo, suele ser una actividad prescindible. Pero, por el contrario, entrar a una clase virtual para constructar, debatir o explorar ejemplos, sin duda alguna que son actividades de gran valor. La coyuntura internacional ha hecho que todo el sistema se enfrente ahora a un gran reto. Formar a los alumnos sin reunirlos en un salón de clase. En este contexto es fundamental una actitud positiva de comprensión mutua entre profesores y alumnos. Nos corresponde aprender juntos. Estos son tiempos que exigen una especial empatía y un constante ejercicio de innovar y ajustar. Todo con la finalidad de cumplir pues con los objetivos de aprendizaje trazados. Pero sobre todo, de formar ciudadanos solidarios y con sensibilidad social. ¿Sobre qué filares debe sostenerse una propuesta de educación, una propuesta de educación a distancia? Lo primero a tener en cuenta es que cualquier plan debe orientarse al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. En segundo lugar, la propuesta educativa debe considerar la característica de los estudiantes, su nivel de autonomía y atención, entre otros. En tercer lugar, se debe evaluar también los canales y medios que se van a emplear. Llámense internet, textos escolares, celulares, plataformas, son algunos ejemplos. Otro elemento fundamental es la empatía con las familias, considerando su acceso a recursos y sus organizaciones internas. Asimismo, la empatía también debe ir dirigida a los docentes, quienes tienen el reto de acompañar y hacer seguimiento a los estudiantes desde sus hogares. Aquí hacemos hincapié con esta palabra muy importante de la empatía y que sin duda alguna está ligada con la parte emocional, con la parte de la inteligencia emocional y que muchas veces queda en teoría. Y aquí este momento en el que estamos viviendo nos da pie para verdaderamente poner en práctica a lo que se refiere la empatía. En este punto es fundamental también la gestión institucional, en la que los equipos directivos cumplen un rol de vital importancia. Finalmente, todo este trabajo debe ajustarse a las regulaciones vigentes del sector. Es importante tener en cuenta que las dinámicas sociales van a cambiar luego de esta pandemia y la educación a distancia tomará mayor relevancia. Grandes instituciones educativas, por ejemplo, han llevado exitosos planes de educación de este tipo. Y ese es el nuevo gran reto que por hoy debemos enfrentar como país. Y no solamente aquí como país como Perú, sino a nivel mundial. Seguir innovando en nuestras propuestas educativas y en los recursos con los que contamos en la actualidad. La crisis, pues, de esta pandemia, el COVID-19, ha generado la suspensión de las actividades académicas en todos los niveles educativos. Afectando especialmente la continuidad y universalidad del servicio que impactan directamente en el aprendizaje de nuestros estudiantes. El COVID-19 llegó para cambiar el escenario, miren, en el ambiente se respira incertidumbre y desolación, pero también un heroísmo cotidiano. Diversas personas trabajan en primera fila para frenar la expansión del virus, librando una dura batalla. Estos esforzados defensores de la vida y de la salud han demostrado acciones, su vocación de servicio y de sacrificio a la par. El mundo comienza a exigir a todos que no permitamos que este virus nos paralice como sociedad. Que seamos creativos y que aprendamos a vivir con optimismo en tiempos de pandemia. Son muchos los sectores que poco a poco, en total respeto de las recomendaciones de aislamiento social, comienzan a brindar soluciones y a sumar desde su lugar. Uno de los sectores que ha tenido que responder con urgencia ante esta situación que vivimos de crisis es el de la educación. Pero también aquí tenemos que hacer remembranza que otro de los sectores también muy fuertes que ha tenido que responder con suma urgencia es el de salud. A través de sus médicos, enfermeras, técnicos enfermeros y personal administrativo. Investigadores, docentes, alumnos y el equipo administrativo que da soporte a las actividades académicas han dicho al mundo que la formación no se detiene, que el aprendizaje no se posterga. Por ello, en un esfuerzo titánico han implementado ciertas estrategias de educación virtual. Y miren, en tan solo una semana. Es cierto que existen aspectos de la formación personal que será muy difícil trasladar a la modalidad en línea. Sin embargo, es imperativo en este contexto migrar a una educación no presencial. El salón tradicional de clases en la actualidad pues es un foco, es un potencial foco de contagio. Y por esto las medidas preventivas contra la transmisión de este virus ha incluido siempre entre sus primeras acciones la cancelación de las clases, las clases presenciales en todos sus niveles. Y es posible que en una de las últimas actividades que se vuelvan a permitir sea congregar nuevamente a los alumnos en un aula para participar pues de una clase. Por esto, durante varias semanas tendremos a millones de personas enfrentándose a un nuevo modo de enseñar y de aprender. El alumno, sabemos que el alumno siempre ha sido el eje de la educación. Sin embargo, en la educación virtual pasa a ser el protagonista indiscutible. En una sesión en la modalidad presencial, la responsabilidad de desarrollar y explicar los contenidos siempre es del profesor. Por el contrario, en el modelo de la educación virtual, la clase por videoconferencia es un contenido excepcional. Lo que predomina es un trabajo de orientación al alumno, pues para ofrecerle algún tipo de mecanismo que le permita ir explorando la materia. Así, en la educación virtual, el alumno guiado por el profesor utiliza pues muchos de los recursos que brinda el entorno digital para acceder a una información valiosa y pueda realizar un sinnúmero de actividades que le permitan afianzar el conocimiento. Y lo más importante también es que desarrolle competencias. La educación virtual se enmarca en una cultura de la convergencia y del compartir. Por esto es recomendable que el profesor señale como material de la asignatura el uso de los recursos formativos gratuitos que se encuentran también en un entorno digital. Llámese desde un artículo científico hasta cursos completos que se encuentran en línea. Claramente, esta experiencia del alumno luego debe debatirse y enriquecerse en el aula virtual. Es importante hacer referencia también al sistema de evaluación. La evaluación tradicional supone que al alumno de cualquier examen debe quedar aislado durante, debe quedar aislado y haciéndole que deje de lado toda información hasta que dure el examen. Pero vemos que esto es imposible en la educación virtual, porque el alumno puede rendir el examen acompañado de todo el material que él desee. Incluso contrastar algunas respuestas en tiempo real con otros compañeros. Por esto es importante diseñar evaluaciones que valoren el desarrollo de competencias. Por ejemplo, se puede crear foros de discusión para que el alumno periódicamente comente de manera crítica un tema. También es importante dejar pequeños trabajos que tengan una implicación personal muy clara, como aplicar un tema estudiado a su contexto particular. O también algún tema específico que al alumno le apasione. Y esto es lo que debemos tener en cuenta. Es importante también agradecer en esta gran crisis que estamos pasando a nivel mundial. Agradecer de manera muy especial a todos los señores directores, a todos los señores profesores, a los jóvenes, pobres y niños y alumnos que están demostrando en estos días pues toda su entereza, toda su fortaleza y resiliencia. Son los tiempos difíciles, los que evidencian el carácter y aquello de lo que estamos hechos. He sido testigo de que contamos con investigadores y docentes con una vocación clara de servicio y que no han escatimado en coger horas al día para capacitarse y poder brindar la mejor educación a sus estudiantes. Así como también he sido testigo, he observado estudiantes quienes no solo han tomado un rol activo para informar y transmitir un mensaje de civismo y solidaridad en estos tiempos. Entonces, como lo hemos visto pues acá en nuestro sitio, acá en Perú, a través de la Dirección Regional de Educación de Piura. Y por ende, en la Unidad de Gestión Educativa Local que corresponde a la UGEL Suyana. Entonces, esta situación hay que tenerla en cuenta y donde también ellos ven que el valor de cualquier institución educativa, ellos han notado, han palpado o están palpando que el valor de una institución educativa, de una escuela, reside en sus miembros. Y en su compromiso con ser mejores personas, cada vez mejor formadas y preparadas pues para afrontar los retos del futuro. Es cierto que la tecnología digital se considera prácticamente universal desde el siglo XXI o desde inicios del siglo XXI, ¿no? Aún con las innegables brechas tecnológicas, la mayoría de las personas en el mundo, con un teléfono electrónico y una cuenta de... El componente digital corre en nuestra vida cotidiana, desde que nos despertamos, ¿no? Con la alarma del celular, hasta que al final del día enviamos tal vez algún saludo por mensaje de texto o videollamada a algún familiar, algún compañero de quienes están lejos. El fenómeno que estamos experimentando en las últimas semanas ha supuesto un impulso en la relevancia de la tecnología digital en nuestras vidas. Que se calculaba pues que esto tendría lugar en más de una década. Miren ustedes, sin embargo, el 2021 o el 2020 resumirá lo que se esperaba que se dé paulatinamente hasta el 2030. ¿Cómo un virus ha sido el que ha dinamizado esta nueva revolución digital? Si antes ya se podía acusar cierta dependencia a la tecnología en unos pocos meses, el mundo que conocíamos tendrá algunos cambios significativos que ya estamos empezando a experimentar. La educación virtual también se ha impuesto como una necesidad en todo el mundo. No es casualidad que los programas y aplicaciones dedicadas a la educación en línea hayan multiplicado su valor, mientras que casi todas las empresas están a la baja en su cotización en bolsa. Por ejemplo, hoy Zoom es la aplicación más descargada en todo el mundo. Volveremos a las aulas, pero la transformación forzada que nos ha impuesto esta situación terrible implicará nuevos cambios en el modo en que enseñamos y aprendemos. Y se piensa con calma. Hay muchos sectores que experimentarán cambios, algunos más permanentes que otros. Lo que corresponde ahora es mirarlos con optimismo y proactividad. El mejor modo de hacer que este virus impacte lo menos posible a la sociedad es cumpliendo las recomendaciones y procurando aportar ayuda desde el campo de cada uno. Nosotros sabemos bien las venturas y desventuras de nuestro oficio y sabemos de las alegrías y la pena de nuestra profesión. Conocemos bien lo que es desgastarse en un aula y desvelarse en el cuidado de nuestros alumnos. Pero esta cuarentena ha llevado al límite a nuestra querida profesión, como a muchas otras, como lo dije anteriormente al sector salud. Sé lo que te está costando adaptarte a esta nueva situación. Sé que, aunque casi todos hemos hecho formación TIC en algún momento, la mayoría de nosotros no controlábamos estas herramientas. Sé la frustración y la impotencia que sientes por no poder llegar a todos tus alumnos. Sé de vuestras lágrimas y desvelos. Sé que te cuesta grabar un video y mostrar parte de la intimidad de tu hogar. Nadie nos enseñó, pues, a ser youtubers. Sé que te falta la mirada cómplice, la cercanía, el abrazo, el gesto oportuno. Ni TIC, ni Zoom, ni Classroom, ni Skype, ni ninguna plataforma sirve para esto. Sé lo que sientes cuando ese alumno, que es el que más te preocupaba y preocupa, sigue sin conectarse y sin enviar respuestas. Sé que se te parte el alma cuando conoces la realidad de muchas familias y asumes que para muchos será difícil acabar este primer trimestre. Nadie nos enseñó a educar a nuestros alumnos en esta situación. Ahora ya no hay gurús, ya no hay expertos. Ahora solo está el esfuerzo, la creatividad, las muchas horas y los muchos planteamientos y replanteamientos que todos los profesores estamos haciendo por nuestros alumnos. Esta pandemia ha provocado que muchos de vosotros estéis haciendo y compartiendo reflexiones serias y profundas. No sobre la dificultad de enseñar en este momento complicado, sino sobre la esencia y sentido de la educación. El debate en este tiempo de cuarentena evidencia un problema que ya existía. Al final va a ser un virus y no un experto pedagogo, quien haga temblar los pilares de un sistema educativo que ya agonizaba y nos enseñe la verdadera esencia de la educación, educar para la vida. En los últimos años se ha insistido en el impacto de la tecnología en lo educativo y se han definido marcos teóricos sobre las competencias digitales de estudiantes, docentes y los propios centros. El confinamiento ha revelado que no existían tantos avances como se presuponía en esta parte de la pedagogía digital y a la vez que evidenció la persistencia de tres grandes brechas digitales vinculadas a la escuela. La primera es la conectividad, dado que siguen existiendo sus hogares sin internet. La segunda, la del acceso a dispositivos adecuados para la formación en remoto, puesto que es difícil contar con un ordenador para cada miembro de la familia. Y la tercera es la relacionada con el uso adecuado de la tecnología, es decir, la capacidad para aplicar los recursos y habilidades más idóneos para resolver cada tarea. Atajar estas brechas y potenciar las competencias digitales de alumnos y docentes son dos grandes retos que urge resolver para encarar con todas las garantías el curso lectivo 2020-2021. En el que podría darse un mestizaje entre educación presencial y virtual propio de esa nueva normalidad que obliga a seguir tomando medidas de seguridad como prevención ante posible repunte del coronavirus. Hoy, más que nunca, nos aferramos a vivir y comprender por qué un virus nos mantiene encerrados, haciéndonos repensar la vida, el trabajo y nuestro papel en nuestra realidad. Y tomando aquí algunas palabras de, en un momento fue entre 2010-2011, de Cristina Capó, una bloyera de ese tiempo, de ese tiempo del BIC, donde ella manifestó que la tecnología, bueno, es un buen sirviente, pero que no reemplaza la interacción humana, ¿no? Y son también palabras que recojo, estas que manifiestan, nada reemplaza el toque humano, nada reemplaza la interacción social, nada reemplaza al maestro. Son también palabras que ha manifestado últimamente el ex ministro de Educación de Perú, Jaime Saavedra y ahora especialista del Banco Mundial. Ahora, pues, entramos aquí en nuestro lugar, en Perú, a través de esta situación, entró a tallar la estrategia de Aprende en Casa. Esta estrategia empezó un lunes 6 de abril, ¿no? A través de una estrategia, de una multiplataforma con la que el Ministerio de Educación busca, pues, garantizar el servicio de la educación básica en todo el país durante esta emergencia sanitaria. Acá tenemos el presente logo que estamos observando, que corresponde, pues, a la UGEL suyana, ¿no? La UGEL suyana, y que está también comprendida dentro de la Dirección Regional de Educación Piura. Estamos observando aquí, en la toma, pues, a la señora directora, jefa del área técnico-pedagógica de la UGEL suyana, la doctora Gloria Martínez, que conjuntamente con sus especialistas y personal administrativo, están, pues, también haciendo ese enorme sacrificio de llegar lo más que se pueda de capacitar a sus profesores para que ellos puedan llegar de la mejor forma a todos sus estudiantes. Y queremos, pues, aquí hacer hincapié que justo el día de mañana la doctora Gloria Martínez González, pues, va a ser reconocida, va a ser juramentada como la nueva decana del Colegio de Profesores del Perú. Acá estamos notando, pues, en la siguiente diapo, reuniones también virtuales que tiene la doctora Gloria, conjuntamente con el señor director de UGEL, el magíster Miguel Ángel Izano Tronco, ¿no? Conjuntamente con todos sus especialistas. Acá tenemos, estamos observando, es un grupo de acompañantes, ¿no? Ellos corresponden a la UGEL Suyana, también preocupados y liderados, ellos por el especialista de UGEL Suyana, el profesor Javier Antonio Ruy Pazapera, y ese... Hola, César, no sé si me escuchas, pero yo creo que está congelada tu imagen, no sé si pasó algo, a lo mejor es un problema con la conexión. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, démosle un minuto a ver si es que puede reconectarse. Seguro regresará, dudo que nos vaya a dejar. Mientras siempre pueden ir poniendo sus preguntas. Hola, César, te perdimos por unos, tal vez por un minuto o dos. Sí. Muy bien. César, estás en mío. Patricia, ¿puedes abrirle el micrófono de tu lado? Sí, dame un minuto, por favor. No me deja, Rebeca. Ya, hola. Ahora te escuchamos, gracias. Sí, sí, ya. Gracias, gracias también. Bueno, estábamos indicando... A ver. Estábamos indicando acá en la toma personal, ¿no? Personal que corresponde a la institución educativa Fray Martín de Porres de Somate Bajo, ¿no? De acá de nuestro lugar del distrito Suyana, departamento Piura. Actualmente, pues, la institución educativa liderada por la licenciada Paola Chaparro Castros y la profesora Dora Vilela Ramírez. Pues, aquí, en unas... Recogiendo, pues, ¿no? Participando, luego de un desfile, recibiendo haber obtenido el primer puesto. Acá notamos una de las profesoras, ¿no? De la institución educativa Fray Martín de Porres, con algunas tomas, pues, de sus niños, muy contentos, muy emocionados, dando a conocer, ¿no? Las actividades que realizan en el día a día. Acá tenemos ahora la institución Francisco Bolognesi, que también pertenece a una zona rural de la provincia de Suyana. Vemos al personal directivo, liderado por la profesora Elena Gurto Castillo, ¿no? Conjuntamente con todos sus profesores. Ahora, vamos a compartir, ¿no? Cómo es que, en el caso de una profesora de esta institución, Francisco Bolognesi, se dirige a los alumnos. Y así como ella, muchos, muchos de ellas, aquí, en nuestra zona, en la provincia de Suyana, y, por qué no decirlo, de toda la región Piura, realizan denodados esfuerzos para tratar de llegar hacia sus estudiantes. Y por acá, ella está haciendo otra pregunta. ¿Usted colaboraría con algunas de las campañas? La respuesta, por supuesto que sí. Entonces, aquí les dejo yo un breve ejemplo de lo que es una entrevista, de lo que ustedes van a realizar. Pero aquí está con otro tema. ¿Ya? Entonces, hay otra parte muy importante porque ustedes tienen que saber ¿qué es una entrevista? A ver, les voy a pegar aquí un pequeño concepto que les tengo preparado acerca de lo que es la entrevista. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la entrevista? La entrevista es una conversación que consiste en formular preguntas a una persona para saber su forma de pensar o de actuar. En este caso, ustedes van a elegir a un familiar, pueden elegir a papá, mamá, o a alguno de sus hermanos, y le van a preguntar acerca de qué tema estamos trabajando, acerca del reciclar. ¿Ya? Eso es el pequeño concepto de la entrevista. Por otro lado, debemos conocer también las partes de una entrevista. La entrevista tiene tres partes. La entrevista tiene tres partes. Hola, Rebeca. Hola. Sí, parece que hay problemas con el power. Ajá. Sí, está cargando nuevamente. Estamos viendo aquí. Ok. Está bien. Sí. A ver, esperamos unos segunditos. Sí. Tal vez tenga que apagarlo y voltar a... A ver. Sí. Sí, porque acá, bueno, en nuestra zona está últimamente también que se presenta esa situación de conexión, ¿no? De internet. Exacto. Es un ejemplo perfecto, ¿no? De los retos que tenemos en estos tiempos. Ah, claro, claro. Y justo ahorita lo estamos evidenciando, ¿no? Tratar de superar esta forma, ¿no? Que se nos presenta. Al menos cuando estamos de repente en directo, ¿no? Con nuestros estudiantes y afrontamos este tipo de situaciones, ¿no? Claro. A ver, aquí me pide reiniciar el programa del Power. Ok. Entonces, tal vez tenga que reiniciarlo. A ver. Ya, a ver. Gracias. A ver. Gracias. Gracias. A ver, ya lo tenemos aquí nuevamente, esperando que no... A ver, estamos viendo acá... Tres partes como ustedes podrán darse cuenta. Una breve presentación del personaje. Aquí ustedes pueden empezar con una presentación personal. Buenos días, mi nombre es Mariana y vengo a hacerle una entrevista a usted acerca de cómo usted puede clasificar los residuos sólidos en casa. Es una breve presentación que ustedes van a realizar. Luego vienen las preguntas y la respuesta. Eso es libremente. Ustedes van a tener que redactar con ayuda de su mamá o de su papá las preguntas necesarias para poder hacer su entrevista. Y tres, el comentario final y la despedida. ¿Quién la hace la despedida? La persona que hace la entrevista, que en este caso son ustedes. Aquí vienen ahora las personas que participan en una entrevista. Como ustedes vieron en el ejemplo que les puse, son dos personas, ¿cierto? El entrevistador y el entrevistado. ¿Quién es el entrevistador? El entrevistador es la persona que realiza la entrevista. En este caso, todos ustedes van a ser el entrevistador. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer la entrevista a sus familiares. Y el entrevistado es la persona que contesta a las preguntas del entrevistador. Bien, chicos. Entonces, esto es lo que yo tenía que explicarles antes de que ustedes realicen la entrevista. La entrevista, entonces, ustedes van a realizar para saber qué acciones van a realizar sus familiares para poder clasificar los residuos sólidos en casa. Yo les mandaré la actividad para que ustedes puedan escribirla en su cuaderno. Y es necesario también que esta explicación que yo les acabo de hacer, ustedes también la tengan en su cuaderno de comunicación. Bien, y no se olviden que la evidencia de esta clase será la grabación de la entrevista que tú vas a realizar. Bien, entonces aquí hemos notado, ¿no? Cómo los profesores se dirigen hacia sus estudiantes. Aquí en este caso fue la profesora Mariana Pobrizaca Ramírez, que pertenece a la institución educativa Francisco Bolognesi. Bueno, acá tenemos otra forma de... Buenas tardes, tengan todos ustedes, mis niños y mis niñas, allá en casita. El día de hoy, martes 26, nos ha tocado trabajar el programa de la televisión en el área de comunicación. Y es un tema muy bonito y muy dinámico, el cual se llama Jugamos con las Palabras. En esta oportunidad vamos a trabajar en el cuaderno de comunicación, en el libro de trabajo, ya en la página 111. Yo les voy a dar un ejemplo, ya, de cómo es que yo le pongo ritmo y musicalidad a este texto que nos presentan. Ya, ustedes en casa lo pueden hacer si es que tienen algún instrumento, empleando un tamborcito, empleando latitas de leche, empleando una lata de café, lo que ustedes tengan en casa. Y si lo quieren hacer a capela, es simplemente con su voz, ya, eso significa hacerlo a capela, solamente con su voz. Entonces, dándoles cualquier ritmo al texto. En este caso, yo le voy a dar un ritmo, pero ustedes en casa lo pueden hacer con cualquier ritmo que ustedes prefieren. En casa, como yo tengo aquí a mi esposo, él aprovechando la ocasión, lo vamos a hacer con la guitarra, ya. Entonces, yo les dejo a ustedes la creatividad para que ustedes lo puedan hacer con lo que tengan en casa. Entonces, vamos a empezar, ya. El texto se llama El Niño Robó. Y yo le voy a dar el siguiente ritmo. Empezamos. El Niño Robó le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto. La cuerda le daba cosquillas al nieto. La escuela robó, antes que se fuera, le puso aceitito como una aceitera. Le besó la frente de acero pulido. Le peinó los rizos de alambre torcido. Se fue caminando con paso marcial. Derecho a la escuela alegre y formal. Llevando en el pecho de terzo metal. Una maquinita que hace chac, chac, chac. Bien, aquí termina el texto. Y el texto es de la autora Gilda y Valentín Rincón. No soy cantante, pero lo he hecho para darles un ejemplo de cómo nosotros podemos darle ritmo y musicalidad a un texto. Ahora es tu turno y espero que le pongas mucha, pero mucha creatividad para que tú puedas leer cantando el texto El Niño Robó. Luego tenemos ahora a otra gran institución aquí de la provincia de Suyana, como es la institución educativa José Eusebio Merino y Vinces. En la toma pues vemos al señor director, el profesor Edinson Palomino Reto, y con algunos profesores aquí del área de nivel primaria. Estamos notando también pues la presencia aquí de la señora subdirectora, profesora Mirla del Pilar Serrano Campos. Ellos también, muy emocionados, muy contentos, nos dan a conocer algunas actividades, ¿no? De cómo sus niños, cómo sus profesores están promoviendo con sus estudiantes. Aquí tenemos pues a unos niños de cuarto grado de la institución educativa Eusebio Merino y Vinces, realizando algunas actividades muy llamativas. Tenemos ahora, a ver, vamos a compartir, este es un pequeño videíto de un niño de segundo grado. Buenas tardes, mi nombre es Neymar David Morales Elías. Soy estudiante en la institución educativa José Eusebio Merino y Vinces. Curso, el segundo grado, sección A. Nivel primario, mi tutora se llama Carmen Gironizama. Semana 5, día 4. Cambiamos nuestras acciones para poder vivir mejor. Actividad. Representamos la cantidad de residuos sólidos que generamos en casa. Situación significativa. Josefina, que en estos días está en casa, se ha dedicado a revisar todos los papeles que tiene. Ha encontrado varios periódicos que ya no utiliza y quiere venderlos. ¿Cuántos periódicos venderá Josefina? Aquí vemos que acaba de hacer cuatro grupos de diez periódicos. Se tiene once sueltos. Entonces, yo puedo formar otro grupo de diez periódicos. Y me te daría un periódico sueldo. Ahora voy a representar el problema, pero con residuos sólidos. Acabo de utilizar cajitas de fórforos, palitos de chupete y chaves. Cuentemos. Diez, veinte, treinta, cuarenta y cincuenta. Más una cajita más, sería cincuenta y uno. Luego lo dicen en los palitos de chupete y las chapas. Para resolver el problema, tenemos que utilizar el material base 10. ¿Cuántas decenas hay acá? Contemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco decenas. ¿Cuántas unidades tenemos? Una. Y nuestro número fue cincuenta y uno. Vamos a resolver la pregunta. ¿Cuántos periódicos venderá Josefina? Respuesta, cincuenta y un periódicos. Bien, esta es una de las actividades. Bien, ahora por cuestiones de tiempo. A ver, Rebeca, no sé si podremos, porque aquí teníamos una selección de varios niños, seguir compartiendo estos pequeños videítos. Buenas tardes, profesora Luz y mi nombre es Manuel, yo soy Espinoja Cato. Sobre el tema de hoy, yo he entendido así. Aquí hay veinte vasos, veinte vasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Aquí hay veinte vasos. Aquí hay diez plumones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí hay tres tijeras. Uno, dos, tres. Aquí hay siete tajadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí hay siete tajadores. Aquí hay cuatro libros. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora voy a sacar un numerito. Número veinte. Le corresponde a los vasos. Un numerito es el número diez. Le corresponde a los plumones. Este número es el número tres. Le corresponde a las tijeras. Este numerito es el número cuatro. Cuatro. Le corresponde a los libros. Este número es el número siete. Le corresponde a los tajadores. Gracias. Chao. Nuestra profesora, voy a hacer el reto de hoy. Que es sobre los animales y sus características. El paiche. Es un animal ovíparo. ¿Qué quiere decir ovíparo? Ah, que se reproducen en huevitos. Y su piel está llena de escamas. Y es un animal acuático que va sobre el agua. Ahora, el gato. Es un animal peludo, peludo, peludo. Sus características. Él es carnívoro. Come carne. Tiene mucho pelo y se puede tener en casa. Y ellos, para tener hijitos, se reproducen en el vientre de la gata. Ahora, el conejo. El conejo es un animal peludo. Peludo y es terrestre. Viven en cuevitas. Y la cría es en el vientre de la coneja. Y es peludo. Y se alimenta de hierba, de las verduras y de zanahoria. Chao profesora. Escuchamos ahora a la siguiente niña. Muy buenas tardes, profesora Marita. Ya hice mi tarea de personal social. Se ha tratado de los residuos sólidos aprovechables. Los residuos sólidos se seleccionan de botellas plásticas, cartones, latas, papeles, entre otros. Cáscaras de mandarina y huevos se sirven para el abono. Ejemplo. Podemos hacer con botella una regadera, un portalápices, un portaretes y una macetera para mis plantas. Así ayudamos al planeta a que sea limpio y a que se pueda cuidar. Podemos hacer algo pequeño. Así puede resultar un gran cambio en nuestras vidas. Debemos tomar conciencia ambiental. Necesidad de cuidar nuestro medio ambiente. Chao profesora Marita. Dios la bendiga. La extraño mucho. Espero vernos pronto. Chao. Y ahora seguimos con otro niño en el área de matemáticos. La edad de la mamá es 43 años. Cada palito vale una decena. Hay que comenzar a contar. 10, 20, 30, 40. Y cada botón. Cada botón. Una unidad. Una unidad. 41, 42, 43 años de la mamá. Muy bien. Muy contentos. Muy emocionados los niños de estar participando. Muy emocionados los niños de estar participando. Seguimos ahora con otra niña. Muy emocionados los niños de estar participando. Buenas noches niña. Soy el ejército en el orden de la ciudad. Justo al segundo grado. Estuve en mi colegio de Francia. En el ciudadano arriba. Hoy estamos aquí para preguntarle sobre el... ¿Qué es el reciclaje para usted? El reciclaje es el acto de recolectar los materiales que utilizamos en nuestra vida diaria. Como por ejemplo, vidrios, plásticos, materias orgánicas, etc. Segunda pregunta. ¿Qué podemos reciclar? En casa podemos reciclar las latas de leche, botellas plásticas, materias orgánicas, vidrios, aluminios, entre otros. ¿Tú has reciclado alguna vez? Sí, en casa reciclamos clasificando las materias orgánicas e utilizándolas como alimento para los animales de casa. Además, recolectamos las botellas plásticas, botellas de vidrio, para que sean vendidas al reciclador. Además, consideramos que reciclar es muy importante porque reciclando ayudamos a cuidar el medio ambiente. Gracias, ya me despido de ustedes. Gracias por haberme enseñado sobre el reciclaje. Gracias. Ahora seguimos con un niño en lo que respecta a ciencia. Buenas tardes, profesor. Voy a hacer mi compost de cáscaras de verduras y cáscaras de fruta de cinco días y tierra. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Ah, amigos, es mucho más que las mujeres. Bueno, además, значит, Fox por eso, es un chino. Mira, pareciones a Bitrad借as. Así es como también las interesadas. Sí, chao. ¡Gracias! 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 Seguimos con otros niños en el área de matemática. Mira, según cuántos niños veas aquí haciendo las diversas actividades, me vas a echar la cantidad de volnices en esos orificios. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿A cuántos niños ves que están leyendo? Cuatro. Cuatro, échame en un edificio cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Ya, ¿y cuántos niños crees que están practicando la música? Seis Ya, escríbeme en otro edificio, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Muy bien ¿Y cuántos crees que les gusta pintar? Vamos a pintar Cinco Cinco Cinco, muy bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Muy bien Y para terminar, nuevamente vamos a observar a un niño de la institución educativa Eusebio Merino y Vinci Buenos días, mi nombre es Neymar David Morales Elías Soy estudiante de la institución educativa Eusebio Merino y Vinci Curso del segundo grado, sección A, nivel primario Mi tutora se llama Carmen Girón Isama Aplicamos la técnica del collage El collage El collage se trata de pegar varios elementos sólidos que expresan sentimientos Con ayuda de un familiar, elabore mi perrito Me gustan mucho los perritos Para hacer el collage necesitamos envolturas de galleta soda, de fideo, una bolsa de papel o jambón Papel a color y periódico Primero vamos a empezar recortando el periódico Continuando con el collage Le puse papeles de color negro al perrito Después de pegarle a nuestro perrito los papelitos Ahora le voy a colocar la nariz Ahora quiero expresar un sentimiento Yo quiero mucho a los perritos Y deben cuidarlos Y así quedó nuestro perrito Muy bien Y así es como hemos terminado esta ponencia Denominada Retos a superar en la educación a distancia Muchas gracias por su atención Bueno pues Abel, muchísimas gracias Agradecemos mucho tu presentación Excelentes comentarios de los profesores en el chat Y también tenemos una gran cantidad de preguntas Pero por cuestiones de tiempo tomaremos solamente algunas Hicimos alguna agrupación de las preguntas que hicieron los profesores Entonces vamos a comenzar con una Una pregunta es ¿Cuál es la diferencia o similitudes Entre la educación a distancia Contra la educación virtual? Ya, bueno En la educación a distancia Hicimos hincapié Al inicio De nuestra exposición Que esta empieza pues Con la correspondencia Con el envío de cartas Las cuales contenían ciertas recomendaciones E instrucciones Mientras que ya Cuando hablamos ya de la educación virtual en sí Es ya viene O viene acompañada del uso de la tecnología ¿No? Ya, bueno ¿Qué le digo? Cuando el profesor se enmarca con sus estudiantes A promover ¿No? De repente una clase de matemática o de ciencia o de comunicación Pero dentro de toda esa parte Al menos en este contexto en el que estamos Acá lo que nosotros Le llamamos la tutoría ahorita Que estamos centrándonos Y no solamente aquí en el Perú Pienso que es a nivel mundial Viene ya la parte De la cuestión del soporte emocional Que necesitan nuestros estudiantes En estos momentos Que estamos pasando de confinamiento ¿No? Donde ellos pues este Sienten también esa parte De que no pueden salir de su casa Y de ahí viene la parte de la tutoría Y no solamente pues acá En Perú Y al menos acá de nuestra región Piura Y en especial acá de la provincia estudiana Pues los profesores Se enmarcan no solamente Dar tutoría a sus estudiantes Sino también a los padres de familia Que muchos de ellos lo requieren Muchísimas gracias Y precisamente esa es una de las preguntas Que tienen algunos de los profesores Tienen la inquietud ¿De qué estrategias nos puedes compartir Para que a través de los padres de familia Puedan aprender los más pequeños? Sí, mire Indudablemente Que son muchas Como le dije al inicio No son muchos los retos a superar Y hubo una parte En la que le manifesté Que sé de la situación Que está pasando Cada profesor con sus estudiantes Un sinnúmero de dificultades ¿No? Al menos acá en nuestra zona Que es este Al menos de las escuelas Que he mencionado Que pertenecen a zona rural Y urbano marginal Donde el profesor pues tiene que Como replantear Plantear y replantear Ciertas situaciones Para tratar de llegar Lo más que se pueda Con sus estudiantes ¿No? Porque acá por ejemplo Tenemos que algunos padres de familia No cuentan con el dispositivo No cuentan ni con un celular Dada la situación económica Que están atravesando Donde ellos manifiestan Pues que tienen que prestar Este En el momento de la clase Al vecino O algún familiar Y donde pues el profesor Que sin duda alguna Tiene que tener Esa paciencia ¿No? Esa comprensión Esa Esa empatía Que la De la que hablamos También hace un momento ¿No? Que es Esta situación En la que estamos pasando Da pie pues Para ponerla en práctica Y ponerse en el lugar De sus estudiantes Los padres de familia Por lo que están Atravesando Y esperar pues El momento oportuno En que ellos puedan Este Comunicarse ¿No? En forma directa A través de celular Con sus padres O con sus estudiantes Muchísimas gracias Hay una pregunta De reflexión Esta es una pregunta Que nos hemos hecho Pues muchos de nosotros Y ha sido recurrente Toda la serie de webinars Que hemos tenido Aquí en la red Y la pregunta es ¿Cómo crees Que va a ser el impacto Con esta brecha Que tenemos Entre los que tienen Acceso a la tecnología Que tienen una formación Más Más sistematizada A través de páginas De internet Que tienen cursos virtuales Contra aquellos Que reciben Por ejemplo En comunidades Los materiales A través de De visitas No regulares De los profesores O que de alguna manera Les hacen llegar Algunos documentos Escritos Es decir La situación Ante la pandemia No es la misma ¿Cuál crees Que va a ser El efecto En la sociedad Debido a la pandemia Con estas diferencias De la educación? Sí, miren Indudablemente También lo manifestamos En parte De nuestra exposición Que a raíz De esta situación Pues tenemos Que Aunque Se está notando Que el mundo De la educación Está lleno De innovaciones Experiencias Innovadoras Que está tratando Ellos De salir O de sacarlas A la luz Manifestamos También Que El post Indudablemente Que ya no será Igual Como Habíamos estado Hace unas semanas Atrás ¿No? Indudablemente Tenemos que No solamente Aquí en Perú Sino a nivel mundial Tomar más en cuenta Esta parte De la virtualidad ¿No? Habíamos indicado También que Están Especialmente Los profesores Que en algunas ocasiones Habíamos recibido Cierta formación En ti Pero que En sí No teníamos Un control Así A diestra Y sinistra Como se dice Acá en Perú Y eso pues Ahorita En lo que estamos Pasando Nos está Permitiendo ¿No? Remarcar ¿No? Como dijimos También con nuestros estudiantes Esa pobreza digital Que todavía Hay en ellos Y también ¿Por qué no decirlo En algunos De docentes Que tenemos que Empoderarlos más En sí Tenemos que Ir desarrollando Pues esas competencias Digitales Que ahorita Se necesitan ¿No? Para continuar Con nuestra labor Aunque Como habíamos dicho Pues este Conocemos ¿No? Realidades De De ciertos niños Ciertos estudiantes De escuelas Muy alejadas ¿No? Si se quiere hablar Por ejemplo Aquí de Perú ¿No? Niños Donde Conectividad cero ¿No? Incluso que para Ellos poder tener Acceso O el papá De ellos Tener Acceso A internet A través De su celular Tienen que caminar Varias horas Y subir Algunos cerros ¿No? Eso Eso traerá Consecuencias Y esta Esa 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 Intervención Acabas de tener Está en línea Otra pregunta Bueno Ya es evidente Que algunos profesores Tenemos que entrarle Al aprendizaje De las De las Tecnologías Y ¿Cuándo Recomiendas Que los niños Empiecen Ya de manera Sistematizada Dentro del currículum A tomar Esos cursos De Computación De programación Sus habilidades Digitales Mejorarlas O crearlas Sí O sea Acá En Perú En el currículo Nacional Hay dos competencias Que están enmarcadas De esto ¿No? No que esto Esta situación Pues en la que estamos Pasando Nos ha hecho ver Que nos falta Afianzar Más Trabajar Más Esas dos competencias Que están relacionadas Con la TIC Y así debe ser No solamente aquí En Perú Sino también A nivel mundial ¿No? Y esto Me trae a la luz ¿No? Una frase Que siempre comparto En capacitaciones Con demás colegas ¿No? Hay una frase Muy reflexiva Que dice Que en esta época De cambios radicales El futuro Es para los que Siguen aprendiendo Los que ya aprendieron Están equipados Para vivir En una casa Que ya no existe ¿No? Siempre hago Alusión A esa frase Que nos lleva Pues a que debemos Estar En un constante Un permanente Al tanto ¿No? En capacitación ¿No? De las situaciones Y los cambios Que se van dando ¿No? En el día a día ¿No? Y también Que por eso Que compartí Esa frase De Charles Darwin ¿No? Que las especies Que perduran No son Ni las más fuertes Ni las más inteligentes Sino Las que pueden Adaptarse al cambio Y eso pues Es lo que está Enmarcado ahorita En este contexto De la educación A distancia Y la última pregunta Yo creo que con esta Terminamos Tenemos una gran cantidad De preguntas Pero no nos podemos Dar respuesta Por cuestiones De tiempo Una pregunta Es ¿Cómo enseñar A leer y escribir A través De medios virtuales? Sí Indudablemente Que ese también Es un gran desafío ¿No? Mire Nuevamente Manifiesto Esta parte Que son Muchos los retos A superar En esta educación A distancia Y acá en Perú Bueno Los profesores De primer grado Ellos manejan Ciertas estrategias Que sin duda Alguna Cuando ellas La presentaban O la manejaban En forma presencial Ahora tienen Que afinarlas ¿No? Tienen que De una manera Se puede decir Muy especial Para tratar De llegar A la mayoría De sus estudiantes ¿No? Porque como Le he manifestado No todos tienen Con eso No todos cuentan Con ese recurso Necesario Y como le digo Por ejemplo Si el profesor Tiene algún niño Donde su papá Tiene un celular Que no cuenta Con whatsapp ¿No? No tiene ¿No? Y tiene que buscar Esa forma Y usted sabe Que ahorita También la situación Que no puede Obligársele Al papá Que salga A la casa De un niño Etcétera Por la situación Esta en la que Estamos todos Inmersos Tienes el micrófono Apagado Pilar Gracias Muchísimas gracias Por haber compartido Con nosotros Tu presentación Ha sido maravillosa Y pues nos ha dado Un poquito más de luz Ante esta situación Que todos estamos viviendo Y esta incertidumbre Les agradecemos También a todos ustedes Por su asistencia Les recordamos Que tenemos Otros webinar En puerta Incluso tenemos Próximamente La voz No solamente De los profesores Sino de unas pequeñitas Tenemos otras estrategias Que pueden us Utilizarlos A través Por ejemplo Del celular De cómo hacer Experimentos Entre estos Y bueno Discutir otras ideas Maravillosas Que los invitamos Por favor A que revisen Y visiten La página De la RIEF De la OEA La cual está puesta Aquí en la pantalla Y puedan disfrutar Y compartir Con nosotros Otros webinars Algunos estarán En inglés Pero también Les recordamos Que después De la presentación A las 24 horas Se sube la grabación De este webinar Por si ustedes Desean compartirlo Con sus compañeros Y también Se encontrará Disponible La presentación Para que ustedes Puedan reproducir Y obtener Alguna otra información Así como El contacto De nuestro ponente Del día de hoy Agradecemos Su asistencia Y agradecemos También por favor Que puedan Contestarnos A la encuesta Porque las respuestas Que ustedes nos dan Nos ayudan A mejorar Esta serie De webinars Y poder ofrecerles Otras alternativas Que puedan Mejorar la calidad De la educación De las Américas Muchísimas gracias Buena tarde Abel Muchísimas gracias Hasta pronto Sí Pilar Sí Si me dejas Despedirme Claro Por supuesto Sí Bueno Mi especial Agradecimiento A mis caros Ollentes Como manifestó En una ocasión Un antiguo Filósofo ¿No? Y decía Mis caros Porque Han tenido ellos Que hacer un paréntesis De sus actividades Que están realizando En el día a día Para escuchar Y compartir Lo que hoy Hemos dado ¿No? Reitero pues Mi agradecimiento Muy especial A todos ellos Y también De manera muy especial A ti Pilar Rebeca Y Patricia Moraes Pues muchísimas gracias Y disfrutemos Toda esta tarde Y los esperamos En el próximo webinar Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias a todos Los asistentes Sí Muchas gracias Rebeca Chao Gracias.